Jonathan, muy buenas noches. Leopoldo Múnera tiene un magister en Sociología del Derecho y además de eso, un doctorado en Ciencias Políticas. Él fue el candidato que más votos obtuvo con cerca del 34% en las pasadas elecciones estudiantiles, decisión que respetó Ismael Peña ante el Consejo Superior Universitario. Leopoldo Múnera es el nuevo rector de la Universidad Nacional, decisión que fue tomada por el Consejo Superior Universitario tras dejar sin efecto el nombramiento de José Ismael Peña del pasado 21 de marzo. Nuestra universidad deja el modelo de la universidad pública-privada para volver a ser la universidad de la nación, una universidad autónoma que piensa por sí misma. Es así como se dejó vía libre para la elección del nuevo rector entre los cinco candidatos de la consulta universitaria del pasado 12 de marzo, elección en la que también se pronunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Felicitaciones a Leopoldo, un gran intelectual colombiano. Leopoldo Múnera es abogado de la Universidad del Rosario, magister en Filosofía del Derecho, magister en Desarrollo y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Louvain, decisión que se celebra desde gran parte de la comunidad estudiantil. En este momento es una ganancia para nosotros el poder decir que se respetó y que se cumplieron las normas al interior también de la universidad y no se pasó por alto esta decisión. Hay que recordar que Peña había radicado una acción de tutela contra el Ministerio de Educación y un juez hace una semana falló a su favor, ratificándolo como rector de la Universidad Nacional. Sin embargo, en las últimas horas acató la decisión del Consejo Superior. Procedo a acatar la decisión del CSU y hacer entrega del cargo de rector al profesor que resulte designado en esta típica y regular designación, a quien en todo caso deseo éxitos en su gestión. Incumplieron todos los pactos que había hecho el gobierno en su ley estatutaria. Yo coloco muy en duda que la ley estatutaria realmente tenga un buen sentido por parte del gobierno. Hoy empieza a morir la Universidad Nacional y muere la autonomía universitaria en Colombia. Es así como en la tarde de este jueves Ignacio Mantilla, Verónica Botero y Diego Torres se retiraron de la sesión del Consejo Superior Universitario, por lo que la decisión quedó en manos de los otros cinco miembros, dando paso a conocer la documentación de los cinco candidatos participantes en el proceso de designación. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!